No que no, caña cero, pa' que respeten ¡Pero qué rico mi amor! ¡Huevaje! ¡Marco Barba! El amor que siempre yo te di fue mentira Pero tú mi amor a mí también no me querías Hoy me dices tú a mí que me has extrañado Y tarde me he dado cuenta que sí te he adorado No sé por qué yo te he engañado Creí que tú no me querías Por eso es que yo te mentía Y tú realmente me querías No sé por qué yo te he engañado Creí que tú no me querías Por eso es que yo te mentía Y tú realmente me querías David González Parcerito ¿Pero qué sabor? ¡Qué sabor! ¡Hueva! Y esto es para que no se... México, Colombia, Argentina ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! El amor que siempre yo te di El amor que siempre yo te di fue mentira Pero tú mi amor a mí también no me querías Hoy me dices tú a mí que me has extrañado Y tarde me he dado cuenta que sí te he adorado No sé por qué yo te he engañado Creí que tú no me querías Creí que tú no me querías Por eso es que yo te mentía Y tú realmente me querías No sé por qué yo te he engañado Creí que tú no me querías Por eso es que yo te mentía Y tú realmente me querías Princesita Charín Paola ¿Cuánto te quiero? Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo